Creo que hoy va a ser el video más difícil, que no es más difícil que grave, sino que el más difícil en decisiones, así que empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me voy a cortar el pelo con ustedes. Entonces, tenía, iba a esperar a cortarme el pelo en una peluquería, porque quería, no quería mandarme cagada, pero TikTok me sugerió este video y me cambió totalmente. Oigan, y ya que está volviendo el flequillo así tipo cortina, les voy a dejar el tip de los cuatro triángulos que funciona súper bien y no van a morir en el intento. El primer triángulo se forma desde las puntas de las cejas, peinamos súper bien, damos un giro y cortamos del largo que deseemos. Si se dan cuenta, va a quedar a un lado un pedacito más largo. Sacamos esos pedacitos que quedaron más largos, los recogemos y hacemos el segundo triángulo. Así vamos a hacerlo tres veces, siempre peinando, girando en el centro y cortando de esta forma como en zig zag. Cuando ya lo tengan así, el pelo va a quedar en tres niveles. Ahora, para perfilarlo súper bien, llevamos todo el pelo hacia un lado y cortamos en diagonal y luego hacia el otro. Por último, sacamos la última capa que tengamos de nuestro cabello y ahí volvemos a girar hacia un lado, cortamos en diagonal y luego hacia el otro lado, cortamos en diagonal. Bueno, mi idea es cortarme el pelo como una chica que sigo en Instagram, se llama Nikki Mayo, me parece. Le voy a dejar acá la foto del pelo como tenía ella cuando lo vi. El corte me encantó, en realidad ya quería hacérmelo hace rato, pero como que el corte que tenía ella me gustó bastante. Voy a tratar de imitarlo, no sé si lo voy a poder hacer. Yo tengo el recto, el corte, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Igual tengo acá unas mechas más cortas porque estos son mis pelitos bebés que me quedaron de cuando me había caído el pelo demasiado. Así que bueno, vamos a intentarlo. No sé qué va a salir de todo esto, pero no pasa nada. Bueno, voy a comenzar por el flequillo. No sé si se comienza por el flequillo, pero yo voy a comenzar por ahí porque va a ser lo que tengo a mano, digamos. El resto ya creo que sé como si sabría manejar un poquito más, pero quiero ver este primero. La fórmula de los cuatro triángulos. Hay que armar un triángulo grande y después ir edulciéndolo. El primer triángulo se forma desde las puntas de las cejas. Bueno, ella dice que el primer triángulo se forma con la punta de las cejas. Yo tengo acá mis cejas, las puntas, digamos. Primero vamos a empezar a hacer la línea bien porque no lo estoy haciendo bien. La ceja, sino que hasta el... Hasta el arco de la ceja, o sea, donde se... El ángulo, ¿sí? Donde se forma el ángulo de la ceja. Supuestamente ahí sería donde nosotros tenemos que empezar a formar el flequillo. Terminamos súper bien, damos un giro y cortamos del largo que deseemos. Está bien. Giramos. Ahí, una sola vuelta. Y cortamos del lado que deseemos, ¿sí? Yo lo voy a cortar hasta la nariz, bueno. Ahí en la nariz voy a cortar el primer corte, digamos. Donde quiero que termine. Acá, más o menos. Yo no tengo tijera de peluquería, ustedes ya saben, tengo esta. Ahí, ya corté. Ay, tengo miedo. Y ahora voy a entre sacar un poquito para que no quede muy recto. ¿Listo? Bueno. Supuestamente ahí ya me iba a quedar la forma. Como así en pico. Sí, no me veo nada. Sí, me estoy grabando con el espejo de la cámara. Bueno. Un horror, chicos. Sacamos esos pedacitos que quedaron más largos, los recogemos y hacemos el segundo triángulo. Así vamos a hacerlo tres veces. Siempre peinando, girando en el centro y cortando de esta forma como en zigzag. Cuando ya los tengan así, el pelo va a quedar en tres niveles. Bueno, vamos a reducir. ¿Vamos a reducirlo por centímetro? 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 Ahí, más o menos. Ella corta directamente en puntitas. Yo prefiero cortar recto y después hacerle en las puntitas. Hay que volver a hacer eso. Digamos, hay que volver a sacar el centímetro para allá. Lo volvemos a cortar. Y ahora, seguimos con lo mismo, supongo. Pero ahora voy a sacar un poquito menos porque si no me ha quedado una mechita chiquitita. Bueno, vamos a saltar todo y vamos a ver qué tal quedó. ¡Ay, chicos! No me quiero mandar cada. Ya me mandé igual. Acá está mi pelito. Miren todo lo que me corté. Flor de desastre mi pantalón. Igual el flequillo lo voy a tener que acostumbrar. Pero no sé. Últimamente se me ponía solito por el costado. Por más que siempre uso la raya al medio, se me ponía solo por el costado. Bueno, ahí quedó. Esto me gustó mucho, quedó muy gigante. Igual ahora me tengo que cortar el pelo. Voy a dividir en dos mi pelo. Como lo que yo no quiero es modificar el largo y tampoco quiero que quede desmechado la última parte, esta no la voy a tocar. Va a quedar así. Yo quería aprovecharme ahora porque como tengo el pelo planchado para poder acomodarlo. Esto es lo que yo tengo de largo. Si no lo pienso tocar, va a quedar así. Y todo el resto del pelo lo voy a hacer una colita lo más alta posible. Bueno, ahí me hice una colita súper, súper alta. Agarré el flequillo también porque como no lo voy a cortar, corto, no sé, no lo voy a modificar mucho. Peiné todo para arriba y acá, cuando estoy arriba recién, voy a cortar. Ahí le voy a dar. Ay, chicos, no saben lo que me costó hacer crecer el pelo y ahora me lo estoy por cortar. O sea, me lo voy a desmechar un poco porque estoy un poco aburrida del pelo recto y sin gracia. Como ahora se va a usar el desmechado, voy a aprovechar. Ahí, voy a cortar. Ya corté, chicos, ya no nos podemos arrepentir. Bueno, ahí corté recto y ahora voy a entresacar, como dice hoy, con el flequillo. Este corte supuestamente genera que cuando caiga se vea desmechado. Ya me lo he hecho muchísimas veces antes y cuando era vlogger me lo hacía yo al corte. Le voy a dejar acá el peinado como lo tenía. Y siempre me lo hice de la misma manera, lo único que antes cortaba acá. Y me quedaba como lo usaban los vloggers. Pero ahora, bueno, la hora de la verdad. Ahí cae el pelo. ¿Qué quedó? ¿Qué me hice? Me voy a peinar. Bueno, así quedó. No se nota mucho igual. Lo tengo muy negro. Pero sí se nota que corté bastante. Ahí se ve. Ahí se ve que ahí me he hecho más cortitos. Me voy a peinar igual. Como yo tengo el pelo un poco ondeado, digamos, cuando no me lo planche se va a lucir un poco mejor. Pero ahí quedó. La verdad que no me disgustó. Siento el pelo un poco menos pesado. Siempre lo tenía re pesado. Igual acá voy a acomodar un poco ahora. Y a entresacar un poquito. Bueno, la parte que ella corre el pelo, bueno, la de corre para el otro, yo no lo voy a hacer. Porque voy a pasar a entresacar. ¿Sí? Este me saqué dos, digamos, partille hasta la patilla más o menos con las líneas. Y de ahí voy a entresacar un poco porque este mechón quedó largo ahí. Y que no tiene mucha gracia. Encima se me torce todo ahí. Así es que voy a entresacar un poquito para que quede un poquito más desmechado. Para que vean que sí saco pelo. Ahí ven que hay un poco más desmechado. Continuando el flequillo. Que ahí se me abre, pero no importa. Yo después con el brushing lo voy a solucionar. Bueno, ahí quedó desmechado de los dos lados. Y bueno, el flequillo, lástima que se me abre feo ahí. Igual tan grande no lo quería el flequillo. Así que igual después se va a mezclar con el pelo de atrás. Lo único que voy a tener que acostumbrar a mi pelo al flequillo abierto. Porque no lo quiero cerrado al flequillo. Lo quería largo y para que quede así abierto. Y bueno, ahí quise arreglarme un poco con agua. A ver si se queda para el costo. Pero ya lo voy a acostumbrar. Así quedó mi pelito. Ahí se ve mejor. Que ahora que estoy de blanco. Antes con la gris se opacaba. Ahí se ve de largo. Me gustó la verdad. Me quitó bastante peso. Igual el flequillo no hago menos. ¿Les gustó el nuevo cambio? Yo me veo medio rara. Porque hace mucho no uso flequillo. Aunque no es muy corto el flequillo. Obviamente que si ustedes quieren. En flequillo más corto se lo pueden hacer. Igual no es un tutorial. Por Dios no van a seguirme. Ahí se ve como queda todo desmechado. Quedaron poquitas mechitas acá. Creo que ahí se ve mejor. Ahí. Todo desmechadito. Esto se me queda así medio torcido. Porque como yo uso el pelo atrás de la oreja. Queda así mi pelo. Pero ya lo voy a acostumbrar. Que se quede recto. En realidad este corte me lo hice. Para que me quede. Bien. Cuando no me lo planche. Porque estoy cansada de andar con el pelo planchado todo el tiempo. Y como tengo ondas. Espero que me quede como me quedaba antes. Que quedaba medio onduladita. Y nada. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Me siento rara chicos. Me va a costar acostumbrarme. Pero nada. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.